Actualidad. Actualidad. CUT. Hoy, en Actualidad CUT, Sextagésima Junta Nacional de la CUT define por unanimidad declaración política y plan de acción. Éxitoso foro con candidatos presidenciales, organizado por la CUT y FECODE. Candidatos al Senado, Alexander López, Wilson Arias y Gloria Flores nos cuentan sus principales propuestas. ¿Qué son los comités de solidaridad de la CUT? Bienvenidos a Actualidad CUT. Con éxito se realizó el foro con candidatos presidenciales convocado por la CUT y FECODE, donde el trabajo y la educación fue desde el centro principal de las exposiciones. En exclusiva para Actualidad CUT nos hablaron los candidatos presidenciales asistentes, Claudia López en representación de Coalición Colombia, Piedad Córdoba y Carlos Caicedo. Primero, en materia de educación, un compromiso con el fortalecimiento de la educación pública. Sin negar que puede haber educación privada, pero la prioridad del gobierno de Sergio Fajardo es que desde primera infancia, preescolar, se cumpla la ley general de educación de integrar el preescolar con la básica. Seguir cumpliendo el tema de primaria y media hasta 11 grado, fundamentalmente en educación pública, con buena infraestructura, con maestros mejor preparados y pagos en jornada única preferiblemente. Segundo, un compromiso del alma por la paz, no solo por la educación, con la educación rural. Nosotros no podemos seguir dejando a nuestros niños y jóvenes sin educación y a los maestros en unas condiciones absurdas en el mundo rural. Ahí tenemos que meter el diente, quitarle la politiquería y el clientelismo a eso. Ahora, en materia de trabajo y en general, no solamente el trabajo de los maestros, sino de todos los trabajadores de Colombia. Una apuesta seria por el empleo digno y el trabajo decente. Ese es el gran cuello botella de Colombia. La miseria de Colombia es que más de la mitad de la fuerza laboral está en condiciones súper precarias de ingreso, sin garantías de seguridad social, no se van a poder pensionar nunca. Nuestro compromiso es mantener las condiciones de pensión. No vamos a subir la edad de pensión, no vamos a empeorar las condiciones ni a dificultar las condiciones para pensionarse. Lo que vamos a hacer es generar más oportunidades de empleo, de empleo digno, de facilitar, así sea que la gente trabaje por horas, por días, pero que pueda aportar y ahorrar para su seguridad social y fortalecer colpensiones y el régimen de prima media. Yo destacaría esos puntos, aunque obviamente nuestro programa es mucho más extenso en ambas materias. Primero que todo, este país necesita hacer unas reformas profundas que garanticen el derecho al trabajo y que garanticen el derecho a la educación. Y una de esas reformas tiene que ver con la economía. Si aquí no hay una reactivación de la economía, una reindustrialización que genere riqueza, que genere producción, que genere además unos salarios dignos, unos salarios bien pagos, tanto para los docentes, que en este país ganan muy mal, como para los trabajadores en general. Yo me propongo lograr esa reactivación de la economía en sectores muy importantes como por ejemplo la industria manufacturera, el agro, en sectores que tienen que ver con todas las nuevas tecnologías, y propongo eso para que nosotros logremos acabar con temas como la flexibilización laboral, la tercera realización laboral, hacer un marco regulatorio que garantice que las empresas no van a hacer contratos irregulares. Y para eso propongo la creación de 75 mil inspectores de trabajo que estén haciendo una reacción permanente. Pero todo parte para poder garantizar tanto el derecho a la educación como el derecho al trabajo, una reactivación total de la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de este modelo es imposible pensar en acabar este tipo de taras que tiene el mundo laboral y el mundo de la educación. La educación es la llave que abre la puerta al camino de las oportunidades. Yo soy producto de la educación y de la educación pública. Hay que fortalecer la educación preescolar en Colombia. Pude estudiar en un preescolar del Estado y creo que ese derecho tienen que tenerlo los hijos de las familias más humildes en Colombia. Hay que fortalecer la educación básica y media, una gran reforma no solo en cobertura sino en vocacionalidad, en pertenencia, en contenido. Hay que pagarle los salarios justos a los maestros, hay que buscar resignificar la profesión del docente en Colombia. Vamos a fortalecer la universidad pública colombiana. Crearemos universidades públicas para darle acceso a todos los bachilleres que ingresen de la secundaria pública, de manera que la educación universitaria sea un derecho universal y gratuito de rango constitucional. Al mismo tiempo crearemos otras universidades del Estado en las zonas más apartadas en nuestro país. Crearemos un gran fondo para el sostenimiento de aquellos que tengan que trasladarse y pagar residencias, alimentación, materiales y transporte. Ningún joven colombiano debe desertar de la universidad pública. Los recursos de CERPILO los vamos a orientar a fortalecer la educación pública y vamos a fortalecer también la ciencia y la tecnología para que efectivamente conduzcan a desarrollos e innovaciones productivas. Representantes de diversas organizaciones nos cuentan por qué este tipo de espacios de debate son tan importantes en la construcción de la democracia. Creo que es muy importante que el movimiento sindical convoca esos debates y pues ojalá que estuvieran todos los candidatos, porque creo que es importante que los candidatos plantean propuestas sobre el tema laboral y propuestas concretas sobre este tipo de temas y por eso creo que es muy importante. Especialmente en un momento en el que los ciudadanos y ciudadanas del país están ya empezando a mirar qué posiciones van a tomar en el próximo debate electoral para el Congreso y para la Presidencia. Creo también que las redes sociales, las transmisiones digitales, las transmisiones por Facebook Live y otros están haciendo que sea mucho más fácil llegar a públicos más jóvenes, a públicos no sindicalizados y creo que eso le abre una oportunidad a movimientos como el sindical que en general no tienen acceso ni recursos para estar en los grandes medios de comunicación. Entonces estos eventos, más allá de la gente que asista, lo que da es oportunidades de transmitir, de difundir, de publicar y de hacer visible a la agenda laboral y sindical colombiana. En Colombia estamos necesitando debates de este tipo, debates democráticos, conocer las propuestas. Creo que el momento político del país y el nivel de polarización nos ha llevado a un nivel de agresiones que han impedido que realmente se escuche qué es lo que están proponiendo los candidatos. Y bueno, en este tipo de espacios estamos viendo cuáles son las apuestas en temas laborales, en temas de pensiones y creo que esto permite que haya un voto informado y un voto realmente democrático donde se elija por las propuestas a los candidatos. Entonces me parece que son espacios necesarios. Ojalá hubieran estado los demás candidatos porque creo que eso hubiera enriquecido mucho más el debate. Con la participación de más de 100 dirigentes sindicales de todo el país se realizó la sexagésima Junta Nacional de la CUT, donde de manera unánime se aprobó la declaración política y plan de acción para este 2018. La CUT persiste en llamar a los sectores democráticos y alternativos a encontrar caminos de unidad que nos permitan enfrentar con éxito las elecciones presidenciales del 27 de mayo. La CUT insta a nuestros afiliados a participar activamente en todas las actividades de movilización y lucha que los distintos sectores sociales, políticos y sindicales realicen en el presente año en oposición a la política económica y social del actual Gobierno. La Junta Nacional respalda de manera total la convocatoria al paro nacional del Magisterio el próximo 21 de febrero por el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno, entre ellos la difícil situación de la prestación del servicio médico asistencial al Magisterio y su familia. Invitamos a todos los afiliados a la CUT a participar de manera entusiasta en el certamen democrático de las elecciones sindicales que se realizarán el 21 de septiembre del presente año en las cuales elegiremos el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, las subdirectivas departamentales y los delegados al próximo Congreso Nacional de la CUT, tal como fue aprobado por la 60ª Junta Nacional el 15 y 16 de febrero, Bogotá, febrero 16 de 2018, Junta Nacional de la CUT. La 60ª Junta Nacional de la CUT concluye con un excelente criterio unitario, unas conclusiones que nos definen la agenda para el año 2018, una declaración política consensuada que hace relación a la coyuntura nacional e internacional que estamos viviendo, en la cual hace énfasis sobre la grave situación porque pasamos los trabajadores colombianos, el sector de pensionados y fundamentalmente las organizaciones sociales que están vinculadas al sector agrario, hace énfasis en la continuidad como denuncia de los asesinatos de dirigentes sociales. Bueno, esta Junta Nacional, aprovechando las circunstancias políticas en las cuales nos desenvolvemos, acordó apoyar el paro nacional del Magisterio el próximo 21 de febrero y la Jornada Nacional de Movilización de los Trajores Estatales por el cumplimiento de los acuerdos y presentar pliegos de peticiones de los estatales el próximo 28 de febrero. Asimismo, participar masivamente en los procesos eleccionarios del 11 de marzo y del 27 de mayo, el del 11 de marzo respaldando a todos los congresistas alternativos y democráticos que se presentan en esas elecciones y especialmente los que están vinculados al mundo del trabajo. Y para las elecciones del 27 de mayo, insistir en la unidad de los candidatos presidenciales democráticos, alternativos y progresistas, para evidentemente enfrentar a los candidatos de las coaliciones de la extrema derecha en Colombia. En nuestra actualidad de hoy, escucharemos las propuestas de los candidatos al Senado, Alexander López, Wilson Arias, Gloria Flores. Colombia hoy está en una situación supremamente grave. grave, porque Colombia la siguen controlando un pequeño grupo de personas, un pequeño grupo de familias, que se tomaron a punta de corrupción, a punta de asesinar, a punta de amenazar la sociedad colombiana. Se tomaron la democracia, se tomaron la justicia, se tomaron el Congreso y se tomaron el gobierno. Por eso es necesario que nosotros replanteemos cada uno de nosotros en la sociedad colombiana, las familias, los adultos, qué va a pasar con Colombia. Y ese es nuestro trabajo. Bueno, hay varios temas que nosotros venimos trabajando ya acá en el Congreso. Lo primero es que nos hemos aplicado a la protección especial de los niños y las mujeres. Por eso hemos defendido de manera vehemente el derecho a un trabajo decente y un trabajo digno de las mujeres en Colombia, pero también nos hemos dedicado para que nuestros niños que están en los sectores populares, que no tienen atención, que no tienen cuidado y que no tienen buena alimentación, pues obviamente esos niños estén debidamente protegidos por el Estado y por la familia. Voy a seguir trabajando de manera persistente en la defensa de los derechos de los trabajadores en el país. Me parece que allí hay una necesidad profunda. Primero, de educar y formar a nuestros trabajadores en función de que entiendan que los trabajadores tienen derechos, los patronos tienen derechos y eso es una tarea clave. Voy a seguir trabajando en la eliminación de la tercerización laboral. Voy a seguir trabajando muy fuerte en la recuperación del contrato indefinido y la estabilidad laboral de los trabajadores. Y estoy tumbando una ley que le quitó las horas extras, los recargos nocturnos, los dominicales y festivos, a nuestros trabajadores y con un proyecto de ley pues estamos trabajando ese aspecto. Seguiré trabajando también por los derechos de los pensionados. Bueno, creo que hay un agotamiento del modelo económico, creo que se está padeciendo con todo rigor las consecuencias de tantos años de neoliberalismo y apertura económica. Pienso que ese discurso gubernamental de la paz, pero de la paz de tendencia neoliberal y extractivista también está siendo advertida por la población y me parece que hay un ánimo de cambio. El estado de ánimo de la población, creo yo, va siendo proclive al cambio, lo que muy probablemente se va a confirmar en los sucesos electorales de este año. Bueno, tengo un capítulo muy importante sobre el bienestar y el ingreso de los trabajadores y pensionados porque creo que la deuda social que se tiene con la clase de trabajadores y con los sectores pensionados del país son enormes en todos los sentidos. Lo cual supone además procurar que no se siga desestructurando el mundo del trabajo, que se recupere el aparato productivo y que se combata el neoliberalismo y el tratado de libre comercio. Pero además tenemos importantísimas reivindicaciones del derecho a la ciudad, de la lucha contra el extractivismo y para la adaptación al cambio climático, del acompañamiento al movimiento social y de la defensa de lo público. Con la defensa de lo público es el aspecto central de nuestra campaña, así es su eslogan y es en todos sentidos. De una parte contra las privatizaciones, pero también contra la corrupción. Es necesario imponer nuevas costumbres políticas en el país a fin de que superemos esta mala hora de la corrupción que en general parece corroer toda la estructura política nacional. Colombia atraviesa por un momento crucial. O somos capaces en estos momentos de abrir los espacios para la construcción de una era de paz o nos devolvemos a los siglos de violencia que nos han impuesto las élites. Por eso estamos trabajando por una Colombia humana. Yo soy de la lista de decentes que acompaña las propuestas de Gustavo Petro a la presidencia de la República por una Colombia humana. Tenemos una agenda muy concreta a desarrollar en el país. Estos 10 puntos, de manera sucinta, voy a tocar algunos de ellos, tienen que ver en primer lugar la recuperación del trabajo decente, del trabajo digno para los colombianos, la pensión social universal, porque la mayoría de los hombres y mujeres del país no tienen derecho a la pensión, las garantías laborales para las mujeres en igualdad de condiciones y de oportunidades, y para los jóvenes que no ven posibilidades de iniciar su trabajo. Se les cierra también la oportunidad de trabajar al igual que la del estudio. Trabajaremos por el Ministerio de las Mujeres, al lado de todas las organizaciones de mujeres del país, de los movimientos regionales, de las organizaciones de mujeres, de los sindicatos, y por supuesto estaremos del lado de las mujeres trabajadoras, de las sindicalistas, para que coadyuven en mejorar las condiciones de vida de las mujeres colombianas, para que se reconozca la economía del cuidado, para que se reconozcan las mujeres también empleadas domésticas, todos sus derechos y lo que le dan al crecimiento de nuestra sociedad. Un tercer punto tiene que ver con mi historia de lucha, la defensa de los derechos humanos, las garantías para los líderes y defensores de derechos humanos de todo el país, para el movimiento sindical colombiano, y para todas las comunidades que trabajan por una Colombia distinta. ¿Qué son los comités de solidaridad CUT? Su representante en Cali nos lo cuenta. Son importantes porque la historia nos ha dicho, por más de 30, 40 años, que nosotros necesitamos estar unidos, y que la solidaridad que nosotros le podemos brindar, no solamente a los trabajadores afiliados a la central, sino también a todas las partes sociales, incluyendo a los campesinos, incluyendo a los indígenas, incluyendo a las comunidades, nos sirve para que tengamos unidad, y podamos, entre comillas, pelear, luchar, por lo que está pasando en este país, en la desigualdad social. También queremos hoy invitar a todos los compañeros de la central unitaria de todos los departamentos, para que podamos hacer este trabajo de la creación. Esta creación la vamos a comenzar en el suroriente colombiano. Vamos a estar en Pasto, Popayán, Cauca, vamos a estar en Putumayo, vamos a estar también con los compañeros de Ibagué, vamos a estar en Bogotá, vamos a hacerlo en todo Colombia, porque nosotros creemos que la coyuntura que se está dando hoy de los asesinatos, de todo lo que está pasando a nivel de despidos, de la tercialización, de todas esas cosas que están sucediendo, las podemos nosotros, en estos comités, con la clase unida, podemos avanzar, para que hagamos unos logros a nivel grupal, y a nivel de la CUT, que es la central que realmente trabaja por los trabajadores en Colombia. Hemos llegado al final de Actualidad CUT, recuerde que este es un espacio creado para informar el acontecer laboral, social y sindical de nuestro país, lo invitamos a compartir esta emisión por las redes sociales. Actualidad CUT